Bueno, continuamos una vez más en el canal de Norteñito, pues, en la exposición de autos Volkswagen, Lima, Perú, 2 de julio 2017. ¡Suscríbete al canal! 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 de un Volkswagen modificado en Lima, Perú. 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 ¿Cuánto tiempo se ha demorado? Ah, ¿tú le quieres poner el SR20 porque camina más o por el tema del que tienes en la falla? La falla, ya dije, y meterle un motor menos complicado porque no sé si conseguir el repuesto para este Voy a tener el retrato de la fiesta de la Fiesta de Berlín Tienes rotas de la Fiesta de Berlín Mira, la traccioneta está igualito, un juego monoporio. Mira, la traccioneta está igualito, un juego monoporio. Mira, la traccioneta está igualito, un juego monoporio. Pues... Mira, la traccioneta está igualito. Mira, la traccioneta está igualito.